Miércoles 29 de marzo, Lima soportó su día más caluroso en lo que va del año. Algunos distritos sobrepasaron los 32 grados centígrados, a pesar que nos encontramos en otoño. Ya terminamos la temporada de verano, sin embargo, ayer hemos tenido las temperaturas más altas de la temporada que vamos hasta ahora, hasta todo marzo. Hemos tenido, como tú bien lo has dicho, hemos alcanzado 32 grados en varias estaciones en Lima y lo normal debería ser aproximadamente 27, 28 grados. Ahí estamos hablando de 4 o 5 grados por encima de lo que normalmente deberíamos tener para esta temporada. El experto en meteorología, Jonathan Cárdenas, asegura que el fenómeno del Niño Costero ya se inició, incluso mucho antes del comunicado de ENFEN. Con respecto al fenómeno del Niño, el día 16 de marzo el ENFEN emitió su comunicado, inclusive hizo una conferencia de prensa para explicar las diferentes variables que ellos analizan, pero ya empezaba su conferencia indicando que las condiciones habían cambiado de una vigilancia hacia una alerta del Niño Costero. Esto básicamente lo que está indicando es el inicio para el ENFEN de este fenómeno. Sin embargo, ya las consecuencias las estábamos registrando antes de este comunicado. Señaló que Lima soportará temperaturas de hasta 32 grados en los próximos días. Por ejemplo, entre el día 3, 4 y 5 de abril esperamos, por ejemplo, la incursión de vientos desde el norte. La presencia de estos vientos del norte traen aire más cálido que viene del norte justamente y podría propiciar un día muy cálido como el que tuvimos el día de ayer. El cambio de la temperatura se debe principalmente al incremento de la temperatura del mar, aunque se espera que este cambio en el clima no genere lluvias en la capital y vuelva a generar desastres. Y presencia de estos vientos del norte.